Hola Clara, vengo a ver cómo va todo por Lampes del cierre de Banicoconio. ¿Qué te trae por aquí? Los niños en mi casa están enfermando. Nuestros dos somos la sacerdad. He venido a... ¿Seguro que te encuentras bien? Como no, señorita. ¡Clara! ¿Hay algún doctor aquí? Tráigala adentro. Un desmayo espontáneo. Sí, he dicho que el balsamo no cura a los niños. Desde luego he venido. Tras el asesinato de Nelson, circula más casos falsos por todo el distrito. Necesita atención. Pero sin medicación, tanto ella como los demás, ¿entrarán? ¿Qué necesitarán? Suministros. Muchos. Y carmados. Suelen robar los componentes menos comunes para subastarlos. Me encantaría yo, ¿verdad? Esta es la lista. Señorita... Fray. Yifi Fray. Yifi Fray. Flores Nightingale. Un placer. De ese sisa. El tiempo aprembra. Un placer. Un placer. Un placer. ¡Tu digas! ¡Aру! ¡** ¡** ¡** ¡Vamos! Todos los animales deben preguntar a mis clientes. El héroe es quien le resulta tan muy raro. ¡Ah! ¡Sí, sí! Un día, los componentes de esta ciencia en el grupo de entidad. ¿Sí? ¿Más importante que la salud de su hijo? Yo... por favor. Bien. ¡Claro! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Sé cómo hacerselo, el suministro es para la Santa Natiniel. ¡Vengo a recogerlos! Ya están todos en mi carro, a los llevarlos por favor. ¡Hallé! ¿Se refiere a ese? ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Cuidado por favor! ¡Hay unos objetos son crámenes! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!